¡Nueve de los cuartos ya! Es para que venimos tarde, 16, 8 la temperatura. Bueno, vamos a compartir el desayuno hoy con el contador Matías Ivale, presidente de la usina. Bienvenido Matías, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos de lo general a lo particular, si te parece, cierra el año. La usina fue el almuerzo, se hace un almuerzo con todo el personal de usina y usicom hace días. Bueno, ¿qué balance se hace? Algunas cosas ahí vos esgrimiste, de lo que fue un año difícil por un lado, pero con bastante actividad por otra. Sí, la verdad es que no escapa a las generales de la ley la situación de la usina. Fue un año por demás complejo, con muchas dificultades, las mismas dificultades que han vivenciado todos los tandilenses, todos los argentinos en general, en un momento de crisis, de recesión económica. Nosotros lo percibimos no solo por una caída en el consumo eléctrico, que es un buen indicador del nivel de actividad económica, sino también por las dificultades que han tenido determinados sectores para poder abonar en tiempo la factura, que ha tenido incrementos significativos. Obviamente, yo lo he contado muchas veces acá, la usina no es quien determina el precio de la energía eléctrica, e incluso, para mayor dificultad para la usina, los últimos incrementos del costo de la energía no fueron trasladados a la tarifa, por lo tanto, ese mayor costo lo ha tenido que soportar, lo cual hace repensar las inversiones que uno había planificado. Así que, en medio de esas dificultades, tratando de acompañar a los sectores que han planteado, que por ahí es la ventaja que tenemos nosotros como una empresa de todos los tandilenses, que hay un in y vuelta permanente, que se tratan de atender todos los casos, ya sean demandas sociales o demandas de sectores productivos, en esa complejidad, seguir adelante con una serie de inversiones o de planificación, porque, bueno, uno aspira a que esta situación mejore y estar en buenas condiciones, por lo tanto, pensar el Tandil del futuro, nosotros nos hemos planteado tres o cuatro cuestiones, que por suerte, con algunas demoras o frenando un poquito, se pudieron llevar adelante. ¿La estación transformadora, por ejemplo? Sí, la estación transformadora del T2 es probablemente, no probablemente, es definitivamente la obra eléctrica más importante para los próximos 20 años, es una inversión muy significativa, ya llevamos invertidos más de 100 millones de pesos, donde hemos terminado la primera etapa, y a partir del acompañamiento de la provincia también, estamos iniciando esta segunda etapa, esperemos que en los próximos 18 meses esté terminada, pero no solo eso, estamos en el medio de una licitación para un parque solar en el desvío de Irre, algo único en la ciudad y en la zona, estamos presentándonos con el parque eólico, el Renovar 3.0, quedamos afuera por precio, pero un parque eólico en la zona de Marignacia, estamos desarrollando una unidad de negocio nueva que tiene que ver con generadores solares en casas particulares, con lo que es la nueva ley de generación distribuida, pensando que fundamentalmente esa es la línea que debemos seguir, en esa misma línea hemos logrado certificar normas de calidad ISO, tanto en cuestiones de calidad como también en cuestiones medioambientales, así que hemos podido seguir avanzando más allá de las inversiones que se ven, porque fundamentalmente acá en todo el centro hemos hecho un tendido de preensamblado con inversiones de casi más de 50 millones de pesos en el año. ¿Qué es eso, perdón, de preensamblado? No, a ver, es un cambio en el tipo de cable que uno tiene, que tiene menor mantenimiento, menores dificultades y es más difícil el corte, en caso de producirse es más fácil la reposición, eso tiene que ver con mejorar la red, que en definitiva lo que uno intenta es, hay determinados imponderables que se dan, que se suscitan y que puede haber cortes, pero lo que uno tiende a que esos tiempos de corte sean cada vez menores o se produzcan por menores causas, una inversión muy significativa en podas hubo... Así que, más allá de las dificultades, terminamos un año a nuestro manera de ver muy positivo, así que... Hablaste de cortes, perdón, Rodolfo, que iba a Rodolfo con la pregunta, pero sí notamos que hay muchos más cortes que antes. La verdad es que antes la usina que se corte la luz en Tandil era una excepción. Hoy por hoy no es tan así, si bien difiere obviamente con otras prestadoras y otras ciudades, pero... ¿Esos casos lo perciben? Sí, a ver, en realidad estadísticamente no es así, cuando uno mire... Porque nosotros, hay un dato interesante que es, bueno, obviamente que nosotros somos controlados por el océano en estos controles y que a partir de la nueva reglamentación que va a empezar en el 2019, todo lo que es el corte, si vos como usuario sufriste un corte, producto obviamente de la distribuidora, esa energía no suministrada se va a tener que devolver en dinero, o sea, con una cuenta corriente. Por eso, el OCEBA ha ajustado esos mecanismos de medir esos cortes. Y la realidad es que cuando lo que sucede es, por un lado, la usina en los últimos 12 años creció casi un 50% la cantidad de usuarios, creció la red. Entonces, una red más grande, obviamente, que genera mayores dificultades. Eso por un lado, hubo algunos hechos que sí, que se producieron con cortes, que son lo que nosotros llamamos agua arriba, es decir, tuvimos problemas en los transformadores de Trasva, por eso es tan importante la ETO, que son cuestiones ajenas a la propia distribuidora. De todas maneras, nosotros no nos conformamos con decir la estadística es igual o apenas por debajo de lo que venimos. Nosotros trabajamos para que todos esos hechos que se puedan evitar, con inversiones, se puedan realmente evitar. Porque, bueno, obviamente que lo que se evita, uno no lo puede cuantificar. Mencionamos varias veces la estación transformadora como la obra que, bueno, la más importante para los próximos 20 años. Básicamente, ¿por qué es importante esa obra? ¿Cómo va a sentir justamente el tandilense común, la trascendencia? No, a ver, no es que me sienta el tandilense común. ¿Pero qué le va a permitir? A ver, a tandilense. En realidad, para que la gente, lo trato de ejemplificar muy sencillamente, todos hemos pasado por la ruta 226 y ve lo que es Trasva. Esa transformadora lo que hace es recibir la energía de una línea que viene de Olavarría, fundamentalmente, y transforma la energía a menores kilowatts para que pueda ser distribuida entre los usuarios. Eso lo hace con tres transformadores de 30 megas. Es decir, que la capacidad para transformar es de 90 megas. Con eso abastece Tandil, Rauh, Ayacucho, La Sol. Hoy el consumo de todo eso es de entre 65 con picos de 70. ¿Qué quiere decir? Que cuando sale un transformador, como ha sucedido a principio de este año, automáticamente las distribuidoras tenemos que bajar a alguien, digamos, la palanca porque no se alcanza a hacer esa situación. En lo que se llama N-1. Estamos en una situación que si sale algo fuera del sistema, hay que producir un recorte. Con esta nueva estación transformadora, hoy con un transformador que ya se compró con un millón ochocientos mil dólares que está desde hace un tiempo, más uno adicional que está pensado, lo que hace es esa situación solucionarla. Pero no solo eso, si hoy viene una empresa de gran magnitud, con gran consumo y plantea la factibilidad para instalarse en el parque industrial, hasta hace un tiempo, la UCI va a tener que decir, no estoy en condiciones de suministrar esa energía. Hoy esa situación se revierte, por lo tanto, para los próximos 20, 30 años, uno cree que esta situación va a estar resuelta, por lo tanto, eso es donde va a tener el mayor impacto. La garantía del crecimiento de Tandil, digamos. Sí, el mayor desarrollo. Obviamente que también es cierto que hoy la tecnología hace que tenga menores consumos. Ustedes recién hacían publicidad de lo que es LED. Nosotros también en esa línea, este año cerramos con casi mil luminarias de LED de alumbrado público en las avenidas. Esa era la próxima pregunta, ¿no? El avance en la transformación. ¿Qué se ha hecho y qué es lo que se piensa para el 2019? Nosotros este año encaramos todo lo que tiene que ver con luminarias de LED en las principales avenidas, Avellaneda, Colón, España, Marconi, Santa Marina, con casi mil luminarias que incluso bajan el consumo casi un 52%, lo cual es significativo también en definitiva para todos los tandilenses que lo pagan a través de la tasa de alumbrado. Menor costo de mantenimiento y mucha mejor en la iluminación. Uno se da cuenta cuando va por una calle y toma la avenida, que está prácticamente de día. Habíamos ideado allá por julio-agosto una licitación para, hoy quedan sin transformar a LED, 15.800 luminarias de alumbrado público en toda la ciudad. O sea, vamos a una licitación por la totalidad y con un financiamiento. Lamentablemente, cuando hicimos esta licitación, son dos precios en dólar, el dólar estaba a menos de 30, hoy está casi en 40 y la tasa de interés aumentó 25 puntos. Por lo tanto, estamos replanteando esa situación y vamos a ir de pasos más cortos. Probablemente en el mes de enero ya estemos adquiriendo otras 1.200. De esa manera, terminar la totalidad de las avenidas que nos quedan, en Espora, Actis, un pedacito de Lungui que nos queda, Avenida Bolívar, Brasil, Fleming, Balbín. Bueno, en cambio justo se hizo una buena parte. Así que con eso completaríamos, calculo para el mes de abril, la totalidad de las avenidas de la ciudad para después empezar a avanzar de a poquito con las calles correctas. Bien, vamos a dejar alguna pregunta para el próximo bloque. Sí, ¿cómo ha acompañado la usina a los sectores afectados por la crisis? Ya sea a los particulares como a las empresas. Martí Asibale, presidente de la usina, compartiendo el desayuno. Y había quedado una pregunta pendiente. Exactamente, un poco la política que tiene que ver con la usina en estos momentos de crisis, cómo ha ido acompañando justamente a los sectores, ya sea sectores privados, digamos clientes residenciales, a las empresas que han tenido problemas justamente a raíz de la crisis económica. Ya desde mediados de año, lo habíamos hecho también a principio, pero lo hicimos más intenso a partir de mediados de año, hemos generado un grupo que se dedicó, fundamentalmente arrancamos con los grandes usuarios, después pasamos a lo que es medianas demandas, a recorrer las empresas. Primero también hacíamos charlas, hicimos varias charlas en el Zoom. Fundamentalmente en las grandes demandas lo que se da es lo que se llama la declaración de potencia. Hoy la energía no se paga solamente por el kilowatt consumido, sino también por la energía que está disponible, la potencia de energía que está disponible. Y esa potencia declarada que tiene la empresa, a veces antes se declaraba libremente, y en realidad como no se pagaba por esa declaración, por más que esté bien o mal hecha, nadie cuidaba ese dato. Esa información, declararla mal, a veces implicaba 20, 30%, en algunos casos puntuales, en las facturas. Entonces, bueno, hicimos un trabajo de asesoramiento, de explicación, se recorrieron las empresas y se ajustaron esos valores. Eso, a grandes rasgos, se trabaja también en la identificación de algunos temas que tienen, que ya son mucho más técnicos, de cómo mejorar el coseno FII, que tienen que ver con las facturaciones de las grandes demandas. Y posteriormente, más allá de eso, cuando hay dificultades económicas, lo que hay es un planteo individual con cada una de las empresas para tratar de encontrar algún plan de financiamiento que lo pueda hacer. Es difícil en los servicios el plan de financiamiento, porque uno, por más que dé 6 cuotas, en el próximo mes se junta la nueva con una de las cuotas. Pero bueno, ante las dificultades puntuales de algunos casos, porque tienen las ventas son estacionales, se fueron atendiendo y se firmaron muchos convenios de pago. Por eso digo, una de las grandes ventajas que tiene una distribuidora como es la usina, es ese ir y vuelta permanente, saben que levantan y los técnicos están continuamente en la empresa, y también ante dificultades económicas la parte administrativa se pone a disposición. Así que hemos tratado de acompañar en ese sentido, más allá de que, bueno, puntualmente además estábamos participando de lo que es el Consejo Económico Social, que a partir de una iniciativa de los concejales, refrendó a través de un decreto y creó el Intendente esta mesa, que lamentablemente digo, yo no me gusta celebrar esta situación, porque si estamos en una situación como esta es porque no estamos bien y estamos en una recesión económica, a mí me gustaría estar discutiendo de otras cosas, pero ante la crisis es una buena iniciativa para fundamentalmente hacer un diagnóstico colectivo y a partir de ese diagnóstico colectivo también buscar soluciones colectivas, que es lo que un poco se va dando, ya llevamos tres semanas consecutivas reuniéndonos, tratando de identificar propuestas en este sentido. Matías, el tema de la tarifa social se ve para el 2019 como un gran desafío, porque en principio deberían hacerse cargo los municipios, a ver, me hacés una cara como que no están así. No, bueno, en realidad ha sido toda una discusión, lo que está claro es que el Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo muy significativo en la tarifa social, la tarifa social en Tandil representa casi el 25% de los usuarios, el esfuerzo más grande es nacional, pero no solo nacional, porque esos usuarios tampoco pagan impuestos provinciales ni municipales, por lo tanto, y tampoco lo que corresponde a la UCI, o sea, el esfuerzo es conjunto, más allá de que lo más fuerte es lo nacional, y a partir fundamentalmente de la devaluación que se ha dado en el país y la generación de energía está asociada a valores en dólares, ese esfuerzo ha tenido que ser mucho más grande que el Gobierno Nacional y ha decidido en buena parte trasladarlo a las provincias. En algunos casos lo asumen las provincias y en este momento en la provincia de Buenos Aires está la discusión de cómo trasladárselo a los municipios, fundamentalmente a partir de una baja de la coparticipación. Esa es la discusión que se ha dado en el marco del presupuesto. En realidad uno aspira a que tanto las distribuidoras como los usuarios no vean esto como un perjuicio y que se mantenga la situación, y en todo caso será una decisión entre los municipios y la provincia de dónde salen esos fondos para financiar esa tarifa social, que repito, es muy significativa, estamos hablando de varios millones de pesos por mes en Tandil. ¿Si tuviera que asumirlo la municipalidad? No, yo creo que es imposible que hoy los, no digo la municipalidad de Tandil, los municipios en general puedan sostener esa tarifa. ¿Hay posibilidades entonces que por ahí se incrementen los requisitos para que esas tarifas sociales sean menos? No, 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 para nada. ¿No por parte de la UCI, no es una decisión nacional? No, 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 esa es una ley nacional y me parece que después de un tiempo ha trabajado bien y apunta a esos sectores, así que no creo que eso se modifique. Antes de pasar a la cuestión política partidaria, la consulta que nos hacía Juan tiene que ver con vencimientos a fines de mes, por ejemplo que le vence la factura al 28 y que cobran los primeros días del mes, que es algo que lo obliga a pagar con recargo. Sí, podemos evaluar esas situaciones, en realidad la distribución por una cuestión de agilidad, nosotros tenemos dividido la ciudad en cuartos, entonces salen cuatro grupos de facturación, por un lado las grandes demandas y comercio, y después lo residencial en tres pedazos y hay algunos sectores que quedan en algún mes vinculados ahí, entiendo la dificultad asociado al momento en que lo cobra, podemos ver esa modificación, obviamente que cualquier corrimiento implica que un mes, le quede un mes y medio de, o sea, si lo corremos del 28, nos queda el 5, la medición va a ser más grande y por lo tanto la factura también. Pero eso, digamos, son casos particulares que tendrían que ir a la usina como para plantearlo. Sí, yo me voy a llevar los datos y voy a mirar, digo, no es el único, es la tercera parte de los residenciales a ver cómo podemos ajustarlo. Correcto. Ahora sí, hablamos un poco de política porque acaba de culminar su mandato al frente de la UCR local. Exactamente, y bueno, un poco el balance de lo que se viene, porque fueron dos mandatos, no uno, ¿no? Sí, fueron dos mandatos, hacía rato que, por lo menos en Tandil, no se daba esa situación de dos mandatos consecutivos, salvo en un momento Juan Voltiasqui, en los últimos 50 años no hemos tenido esa situación, lo cual obviamente genera un desgaste significativo, digo, estar al frente de una organización política con los vaivenes que esto produce, dos campañas de por medio, ha generado... Siendo oficialismo que también... Siendo oficialismo y además en una situación muy particular, a nosotros nos tocó, digo, a la comisión directiva esta nos tocó asumir en el medio de la creación de lo que fue el Frente Cambiemos, fuimos con una posición a la convención de Igualeguaychú, aceptamos la decisión orgánica y después adaptarnos a recorrer esa elección, lo cual parecía bastante con mucha incertidumbre y sin embargo pudimos salir y hacer la mejor elección histórica en una elección ejecutiva, que fue la del año 2015, transitar ese camino siendo oficialismo a nivel provincial, nacional y obviamente mantener la cuestión local y en el medio una nueva elección legislativa que todo el mundo auguraba que era el fin del proyecto político que representaba el radicalismo, en este caso dentro de Cambiemos, que iba a ser una elección legislativa que le iba a ser muy difícil ganar y sin embargo en la lista que encabezaba Mario Sivalieri pudimos hacer una campaña muy ordenada y nuevamente obtenemos el mayor triunfo legislativo desde el 83 a esta parte por parte del radicalismo, o sea que llevar adelante estas campañas del partido, tratar de mantenerlo ordenado, con los propios equilibrios que se tienen que dar no solo dentro del partido, sino también con las otras fuerzas que hoy formamos el Frente Cambiemos, ha sido un desgaste, pero bueno, en mi caso es muy positivo, me siento muy orgulloso por toda la comisión directiva que nos ha acompañado, ahí hay que destacar, por ahí la gente no lo ve, pero lo tenemos a Miguel Ángel Lungui, hijo, que en mi caso particular ha sido un estandarte y un acompañamiento permanente, más allá de las diferencias que siempre uno puede tener, a partir de saldar nuestras diferencias siempre ha acompañado y eso me parece que es algo que siempre hay que valorar, digamos, me parece que en este caso Miguel representa los mejores valores del radicalismo, es un gran militante y en buena parte estos cuatro años me han sido menos difíciles con el acompañamiento de él y de muchísima gente, descato puntualmente el no de él porque por ahí no es el que aparece casi nunca, digamos, pero la verdad es que cerramos un buen año y además muy orgulloso de que Juan Pablo sea quien continúe, es un nombre de consenso para un año muy complejo que se viene donde va a estar en juego una elección ejecutiva donde los tandilenses vamos a elegir quién va a ser el intendente del Bicentenario. Y con la posibilidad después de unos cuantos años de otra persona que quiere competir en una interna con el actual intendente. Sí, sí, por lo menos así lo hablamos. ¿Cómo lo tomaste vos ese lanzamiento que fue ya hace unos cuantos meses, de Marcos Nicolini con una situación que, bueno, para el radicalismo por lo menos de este último tiempo es inédita? Sí, a ver, las aspiraciones personales en todos los casos son legítimas. Yo tengo otra manera de entender la política a partir de proyectos colectivos y proyectos mucho más conjuntos, más de equipo, pero admito que son legítimas y cada uno puede tener las aspiraciones más allá de ser parte de un proyecto político, decir, bueno, creer que es mi tiempo y lanzarse. Sí lo que considero que me parece demasiado apresurada estar hablando hoy de candidaturas cuando las elecciones a intendente son en octubre del 2019, las elecciones generales. Y con las dificultades que estamos atravesando todos los argentinos y los tandilenses no somos, digo, a nosotros quienes ocupan cargos y funciones públicas, la gente está preocupada por la falta de trabajo, por la falta de movimiento en la economía, cuestiones de seguridad, arreglo de algunas cuestiones. Entonces me parece que no debiéramos hablar de candidaturas como mínimo a abril, que es lo que siempre ha sucedido. A mí me llamó la atención este adelantamiento. Es legítimo. Ah, ¿qué atribuye ese apresuramiento? No, se lo tenían que preguntar a Marcos. Pero, digo, ¿usted alguna presunción tiene? No, no, no. Yo creo que, digo, a mi juicio, obviamente que el sector que lo acompaña ha entendido que era el momento indicado, sino no sería. Pero bueno, son maneras de ver la política. Queda claro de tus palabras que si Lungui decide presentarse para el año próximo, lo vas a acompañar. ¿Te gustaría? ¿Tenés vos aspiraciones para el 2023? Si Lungui va, obviamente que lo voy a acompañar. Creo que, además, por las situaciones que estamos viviendo. Digo, en momentos de crisis se necesitan liderazgos muy fuertes. Miguel lo ha demostrado. Si él quiere, me parece que es la persona indicada para construir y llegar a ese Tandil del Bicentenario, siendo la ciudad líder que aspiramos entre las ciudades intermedias, que hoy estamos entre las tres ciudades con mejor calidad de vida y aspiramos a seguir manteniendo. Y me parece que es la persona que ha transformado, nos ha llevado ahí. Y que si él tuviera ganas, obviamente que yo lo voy a acompañar desde el lugar que me toque estar. Y después, repito, en mi situación personal, yo creo en los proyectos colectivos. Entonces, el 2023, si es que el radicalismo todavía gobierna en ese momento, definirá, dentro de ese proyecto colectivo que gobierna la ciudad, cuál es la mejor propuesta. Pero me parece que yo relego siempre las aspiraciones individuales por sobre las aspiraciones colectivas. Sí, sí. Era, en realidad, una pregunta más allá de eso. Si a vos te gustaría decirse, mirá, Matías Givalde puede reunir las condiciones para ser intendente, lo deciden en el partido, yo sé que es muy temprano. Sí, ese proyecto colectivo se lo pide. No, a ver, hoy es temprano, a hablar del 2019, muchísimo más del 2023. Las preocupaciones nuestras pasan por otro lado, de cómo salimos de esta crisis, digamos, de esta construcción en el día a día. Nosotros estamos a la mañana, a la tarde, yo te comentaba recién, tres días reunidos para atender las soluciones. A veces llegan y a veces no llegan las soluciones. Me parece que el nivel de aceptación que tiene este proyecto político en la cabeza del intendente tiene que ver con eso, con no bajar los brazos en ninguna de las circunstancias y preocuparse por las cuestiones que le preocupan a la gente, no las cuestiones personales. Matías, muchísimas gracias. Muy bien, no, gracias a usted. Que tengas una feliz Navidad y un buen comienzo de año. Bueno, lo mismo para ustedes, un gran 2019. El contador Matías Givalde, presidente de la usina, bueno, hablábamos obviamente de la usina, del balance del año y también, bueno, de lo que fue su gestión al frente del radicalismo local. Exactamente, gestión que...